Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de la volatilización. Pero primero, ¿qué es la volatilización? La volatilización es el proceso de transformación de un compuesto desde su estado líquido al estado gaseoso, más conocido como evaporación, en el caso del recurso agua, al cual todos hemos llegado a experimentar. También es necesario aclarar ciertos términos, por ejemplo, la sublimación es el proceso de transformación de estado sólido a gaseoso, así también el término de condensación, para la transformación del estado gaseoso al estado sólido. Algunos ejemplos de volatilización en la vida cotidiana en productos químicos orgánicos de uso común y de nuestra vida diaria son los vapores de la gasolina, de los adelgazantes de pinturas, de ceras y pegamentos. Diseminación de químicos por volatilización. Es el proceso de exportar químicos tóxicos hacia otros países, por medio de la volatilización y transferencia, debido al largo alcance de estos químicos pueden llegar a lugares lejanos donde sus defectos adversos se detectan en el medio ambiente. Los contaminantes orgánicos persistentes han llegado a encontrarse concentrados en la cadena alimenticia, en donde producen efectos tóxicos para la reproducción de los animales, su desarrollo y sus funciones inmunológicas. Dentro de los contaminantes orgánicos persistentes tenemos los bifenilos, policlorados, PCB, divenceno, pedioxinas, policloradas y los puranos, así como pesticidas como el DDT, toxafeno, clordano y heptacloro. Presión de saturación. Es la presión parcial de una sustancia en estado gaseoso que coexiste en equilibrio con el estado líquido o sólido de una sustancia a una temperatura dada. Mientras más volátil es una sustancia mayor será su presión de saturación. La presión de saturación de todo lo compuesto incrementa con la temperatura y el punto de ebullición. Ocurre lo mismo con la presión de vapor y la presión atmosférica. Ley de Roule. K es igual a A sobre A, que es igual a P sobre X, donde K es igual a la presión de saturación. La ley de Roule es aplicable siempre que esté involucrada una mezcla de productos químicos, por ejemplo, la gasolina, combustible diésel o queroseno. 15 ejemplos de volatilización. Al hervir el agua. Al dejar alcohol al ambiente se evapora. Al dejar gasolina al aire libre. Hielo seco. O dióxido de carbono sólido al ambiente. Al dejar ropa mojada al sol y secarse. Cuando sale humo de una taza de té o de café caliente. Cuando se libera humo de un plato de sopa caliente. Cuando se libera humo de un plato de comida caliente. Al freír nuestros alimentos. Al guisar o estofar nuestros alimentos. Al dejar disolventes al aire libre. Al trapear la casa y en un momento se encuentra todo seco. Al hornear pan. Al realizar una parrillada. Al planchar ropa húmeda. Al hornear pan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Eso ha sido todo, hasta la próxima.